Más Social es el primer proyecto en común promovido por las fundaciones Barrié y DPWC, en la que en 2013 se han unido dos nuevos socios, la Fundación Rubiralta y la empresa Edisa. Con él, con el programa social, promovemos diversas opciones de ayuda a las entidades sociales, contratación de gestores, consultoría, un extenso programa formativo, la financiación de proyectos y un entorno web para comunicarse con la sociedad. Los pertenecedores representan la línea de futuro que queremos para Más Social, más colaboraciones, más oportunidades en beneficio del futuro de las entidades sociales. La calidad docente es enorme y es también, me parece, un programa muy exigente. Digamos, a calificar bien o mal, sino exigente desde el punto de vista de que exige tiempo y esfuerzo para asimilar todo lo que hay. Es que sí, que la estrategia a la hora de presentar nuestra fundación, la estrategia a la hora de plantear los proyectos, ha cambiado mucho el enfoque y hemos sabido pulirlo de forma que sea seductora para el impresor, que era una parte que nos hacía mucha falta. En general, claro, el programa de Más Social, para nosotros, veíamos que era una herramienta, que era algo tremendamente útil. Para no ser o darnos a conocer, es decir, esto mismo que estamos diciendo, de efectivamente que profesionalizarse más, vímolo muy bien porque ahora lo que nos está haciendo es sentirnos un poquillo más abertos, es decir, es de que a gente nos conheza más, sepa o que pretendemos, o que estamos realizando, y yo creo que nos posibilitó sobre todo eso. Sí, creo que es un programa muy completo, aparte de la parte de formación, pues tiene la parte de asesoría y consultoría, con lo cual creo que cubre un poco todas las necesidades de las organizaciones hoy en día. Nos da herramientas y una metodología de trabajo que puedes aplicar perfectamente. Planificar cuál va a ser nuestra manera de captar fondos, sobre todo con los conocimientos adquiridos y con una realidad que también hemos aprendido más social, que hemos podido compartir con financiadores, decirnos cómo les gustan los proyectos. Entonces eso nos ha abierto un camino, al menos de intentar hacerlo cada vez mejor. El trabajo con ONGs nos ha permitido obtener una gran información que de otra manera sería imposible y sobre todo nos ha dado como un vuelco en el concepto de la visión que teníamos de nuestra organización. Me pareció especialmente destacable la Social Venture Academy, creo que es una sesión espectacular en la que pone en lid todas nuestras capacidades y nuestros reflejos y es fundamental porque te conecta con la realidad. Me pareció estupendísima también la jornada de fundraising. Creo que el mar social está atentísimo a las necesidades de las ONGs, o sea, tan atento que se anticipa a ellas. El gestor ha supuesto una mayor orientación, un planteamiento de estrategias distinto a todo lo que veníamos haciendo ahora. Nos ha hecho, sobre todo eso, mucho más visibles a la hora de darnos a conocer, ya no solamente los medios tradicionales, de prensa, de televisión, sino las redes sociales. Ha sido algo muy, muy positivo y que yo animaría desde aquí a todas las asociaciones que intenten conseguir el programa porque es realmente bueno. Gracias. 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 Gracias.